¡Ah! Bien, estaremos en la ceremonia de selección. No soy experto, pero... eso parece más... adecuado. Bien, estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? Phineas, Nigelus, Black. Prepárese para conocer al director. ¡Fig! Gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. Ha habido... complicaciones. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... ¡Basta! Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Estaré en contacto. Profesor Weasley, falta una persona más. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas. Ciertas expectativas. Tengo ganas de conocer a los profesores y aprender todo lo posible de Hogwarts. Desde luego. Hogwarts tiene mucho que ofrecer a los alumnos dedicados. Y lo que aprendes en clase, también te preparará para los desafíos fuera del aula. Mmm... interesante. Hace poco has descubierto que posees una rara capacidad. Detecto una ambición creciente en ti. Un anhelo de poder. Tal vez encajes bien en Slytherin. Encajas bien en Slytherin. Ah, y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero... No me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley. ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Se le hará algo cuesta arriba. Pero seguro que disfruta del desafío. Tengo mis recursos. Eso me imaginaba. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Para entrar, basta con decir la contraseña adecuada. Aspiración. Aspiración. Muy bien. Aspiración. Bien hecho. Ahora entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Que descanse. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. ¡Rebelio! Supongo que lo suyo sería presentarme. Debe de ser diferente comenzar en Hogwarts en quinto año. Me pregunto de dónde será. Eso ya lo sabía. ¿Necesitas algo? Sí. La nueva incorporación. Soy Sebastian Salow. Te doy la bienvenida a Slytherin. Gracias. No es normal que el ministerio te escolte. Solo era un amigo del profesor Figg que nos acompañó en el trayecto. Aún así, impresiona. Qué forma tan mala de morir. Me alegro de que Figg y tú estéis bien. Fue terrible, sí. Pero también toda una experiencia. Interesante forma de verlo. ¿Cómo conseguisteis escapar, Figg y tú? La verdad es que todo está aún un poco confuso. No pretendía agobiarte. Tú relájate. Ya hablaremos más tarde. Me alegro de conocerte, Sebastián. Te dejo volver a tu libro. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. ¡Rebelio! Yo que tú no haría eso. No irás a hacer ese movimiento, ¿verdad? ¡Eh! ¡Mira esto! Luego no te quejes. ¡Ja, qué madre! Te lo dije. Tendría que haberme escuchado. ¡Oh! Ya sé quién eres. La nueva incorporación de Slytherin que llegó con el profesor Figg anoche. Es una táctica interesante para tu primer día. Desviar toda la atención de los de primer año. Soy Imelda, por cierto. Qué pena no haber estado contigo y Figg. Podría haber espantado al dragón. Mi talento con la escoba es legendario. Lo manejamos bien. Y creo que subestimas la naturaleza de un dragón. Tu escoba no sería más que leña. No si vuelas como yo. Un día de estos te puedo enseñar un par de cosas sobre volar, más de lo que jamás aprenderás de la profesora Kogawa. Hablando de volar, me gustaría darle un rato a la escoba antes de clase. Adiós, Imelda. Ha sido un placer. Ojalá pudiéramos ver hoy una. O al menos hoy. Creo que he oído a una. No creo que les interesemos tanto a las sirenas. Ah, por el murmullo cuando entraste en la sala común, debes de ser quien acaba de empezar el quinto año. Me llamo Ominis. Ominis Gold. Ha sido un placer, Ominis. Tu llegada fue memorable, eso está claro. Yo hubiera preferido llegar a tiempo y sin que me atacase un dragón. Claro. Es terrible. No puedo ni imaginarlo. Bueno, me alegro de tenerte en Slytherin. Avísame si te puedo ayudar a orientarte en estos primeros días. Gracias, Ominis. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Bueno, ya hablaremos. Es Slytherin de quinto año que acaba de entrar. ¿Estás aquí? La profe Weasley te espera junto a la escalera. ¡Rebelio! Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timo al final del curso. ¿EIMO? ¿Timos? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. ¡Rebelio! Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. ¡Rebelio! ¡Lumos! La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Siga el ritmo. ¿Por qué no usar rebelio sobre la estatua y ver los detalles de la guía de campo? ¡Rebelio! ¡Siga el ritmo! ¡No! ¡Nos amig'm! Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. ¡Rebelo! ¡Ah, justo a tiempo! Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas Flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. ¡Abrala y busque el vestíbulo central! ¡Abrala y busque el vestíbulo central! ¡Suscríbete al canal! ¡Abrala y busque el vestíbulo central! ¡Abrala y busque el vestíbulo central! Y aquí estamos. ¡Es muy útil! Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. ¡Rebelio! Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hossmeet lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. Y lo que le queda. Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada. Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Lo lamento, profesora, pero me temo que no hay más que contar. Casi exactamente lo que dijo el profesor Figg. Hablando de eso, profesor Figg, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Figg, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada? Hice lo que pude, pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de... flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. Ábralo y eche un vistazo. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. Tiene que haber algo, ¿no? ¡Rebelo! Hola. Creo que no nos conocemos. Hola, soy Lenora. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver... ¡Rebelo! ¡Protego! ¡Lumos! Este sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. ¡Rebelo! Este parece el lugar que sale en el cuadro. ¿Qué tendrá de especial? ¡Lumos! Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla. A ver qué se entretene. Sabía que había una relación. Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del barco vacío. ¡Rebelio! ¿Crees que es posible pasar el rato? ¡Lenora! ¡He resuelto el misterio del cuadro! ¿En serio? ¿Cómo? Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima, estaba a punto de resolverlo. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos. Y Amit, aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. La polilla, tendría que haberlo visto... ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Protego! ¡Rebelio! 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 ¡Me alegra ya! ¡También! ¡Oh! ¡Ya se trata iscribens! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¿No ves lo romántico que vi? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Qué es eso de que incumples las normas? Lumos Rebelo Lumos ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!